¡Gracias por ver el video! Te regalo un beso y mil razones para amarte tanto Te regalo tanto, prometo así secar tu llanto Te regalo amores dentro de tu vientre, dentro de colores Dame lo que sientes para que no ignores Tu amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los colores Contrar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes para que no llores Tu amor sincero, amor del bueno Se me parece un niño y anda sola en buscar un nuevo amor Que te dé su querer y que te diga el oído que te quiere Porque él te falló, te engañó, te traicionó, él se fue Buscándonos del amor, ay hombre Sé que no quieres saber más de los hombres Que no existe nadie ya que te asombre Yo te daré el amor que te corresponde y te llevaré a donde Te regalo amores dentro de tu vientre, dentro de colores Dame lo que sientes para que no llores Tu amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los colores A tus días grises, robar tu corazón y sanar tus cicatrices Llevarte de crucero y en el medio del mar Poderte mariciar y poderte besar Decirte al oído que mi amor es historia Y que por ti daría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te cuento y me desespero Porque siento que si no estás a mi lado me muero Ya no llores más por mi amor que malte Llegó llorando y sufriendo El amor se va y otro llega a la gota que bajaba subiendo Y no pasarás más la vida solita, sola, llorando Yo te haré feliz, quédate a mi lado Te regalo amores dentro de tu vientre, dentro de colores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los colores Y encontrar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Tengo para ti Para todas las damas del mundo Bienvenida al castillo Rackin' Ken White La realeza Pina Sabes que lo de nosotros es distinto Pino Pino Rackin' Ken White Mambo King Los Reyes Pina Records Rackin' Ken White Día de Ken White Día de Ken White ¡Gracias!